A continuación utilizaremos la magia de la edición para destruir la integridad de los conductores de Televisa Deportes, cosa que se hace mucho en programas de chismes, pero ahora lo haremos a nuestra manera. Cuando estás con una mujer, ¿en qué zona te gusta más estar? En el área chica. ¿Cada cuánto bailas en la calle vestida de mujer? Cada cuatro años. ¿Y te gustaría que fuera más o menos tiempo? Me gustaría cada tres. Ok. ¿Cuándo vas al baño? ¿En qué forma haces? Tronco. ¿Cuando comiste así fibra? Esperas. ¿En dónde te gustaría que te tocara Arturo Bricio si los dos estuvieran desnudos? En la nuca. ¿Algún otro lugar? En la espalda. Tú que estás muy cerca, ¿me podrías decir a qué le huele la boca al perro de Hermúdez? A estiércol, ¿no? ¿Con cuál de tus compañeros te gustaría repetir una experiencia sexual? Con todos. ¿Alguno acá en específico que hayas disfrutado mucho? Pues con Toño, que ya lo conozco. Toño de Valdez, ¿curas decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor. Bueno, supuestamente en el área chica. ¿Cada cuánto bailas en la calle vestida de mujer? Cada cuatro años. ¿Cuándo vas al baño? ¿En qué forma haces? El tronco. ¿Y cuando estás así, como un poco más malón, así el estómago? Las feritas. ¿Cuando comiste así fibra? Churro. ¿En dónde te gustaría que te tocara Arturo Bricio si los dos estuvieran desnudos? En los pies. Tú que estás muy cerca, ¿me podrías decir a qué le huele la boca al perro de Hermúdez? Está de oler horrible, ¿no? ¿Cómo te consuelas después de llevar tanto tiempo en Alemania lejos de tu esposa? Con la mano y con la voz. Ok. ¿Con cuál de tus compañeros te gustaría repetir una experiencia sexual? Pues mira, la verdad que con todos, ¿eh? He participado en muchos y le he pasado maravilla con todos. ¿Alguno así en específico? Pues Raúl, Javier, Anselmín, pero todos en general. Ok. Yo. 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 Yo.